Hola chicos, miren es Larita Campos, después de tiempo, están bailando chicos este tren de moda chicos Está quedando chévere esa coreografía, ¿verdad? Me imagino cuánto trabajo les habrá costado hacer esta coreografía, porque les ha quedado muy bonita Me da gusto que siempre estén juntas chicos, haciendo este tipo de bailes, actuando juntas Zoe ha participado también en su canción René de Lara Campos, y la verdad quedó muy bien esa canción Ya van a ser 100 millones de reproducciones Wow, muy buena la canción de antemano Qué chévere, y qué bonitos son sus ojos, ¿verdad chicos? Se viste muy bien Y este chico es el proceso de esta coreografía, está con su coreógrafa chicos de Lara Me voy atrás, de derecha a izquierda, aprendiendo nuevos pasos Qué chévere Estos chicos con buena música, haciendo una poste chicos de modelo Está su mami chicos de Lara Campos también, acompañándola como siempre en todos lados Venga Larry A bailar Lara, ya te saben la coreografía Ok, continuaremos en la próxima historia Así es, y así quedó chicos, la coreografía, el tren Qué posibilidad chicos para bailar las dos Quedó chévere, ¿verdad? Qué chévere, que siempre se funde para hacer este tipo de tren Qué bailes tan divertidos, felicitaciones Lara Campos y Zoe, le quedó chévere Síganme en todas mis redes sociales como Diviértete con Marco Oficial Tengo Instagram y tengo TikTok, les agradezco por todo su apoyo, gracias